Radiografía en Jessy Selvante Senexa Nacida en Perú, pero con nacionalidades como la chilena y estadounidense. Escritora que ha vendido más de 90 millones de copias de sus libros en todo el mundo. Ella es Isabel Allende. Isabel Angélica Allende Yona es una escritora latinoamericana considerada como una de las más leídas en el mundo de habla hispana. Su padre era un diplomático de nombre Tomás Allende, hermano del que llegara a ser presidente de la República de Chile, Salvador Allende. Según cuenta la misma Isabel, cuando era niña y debido a su pequeña estatura, su madre la llevaba a un gimnasio donde le ataban los pies y las manos para estirarla. En su estadía en una escuela de monjas en Alemania a la edad de seis años, Isabel fue expulsada debido a que realizaba concursos de calcetines donde las niñas se tenían que quitárselos para mostrar sus piernas. Su gran primera novela, La Casa de los Espíritus, nació en 1982 mientras Isabel escribía una carta a su abuelo, quien estaba a punto de morir. Este libro vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo y fue traducido a más de 27 idiomas. Diez años después, el libro llegaría al cine teniendo las actuaciones de Glenn Close, Jeremy Irons y Meryl Streep. El libro Paula, en 1994, fue escrito en honor a su hija, que tenía ese nombre y quien falleció a la edad de 28 años después de pasar 150 días hospitalizada. En esos días, Isabel le comenzaría a escribir cartas a su hija, que con el tiempo darían vida a su obra. Isabel tiene el hábito de comenzar a escribir sus obras cada 8 de enero. En los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2016, en Noruega, fue una de las ocho mujeres seleccionadas para portar la bandera olímpica en la ceremonia de apertura. En 2014, recibió la medalla presidencial de la libertad en manos del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una escritora que pone en alto el imaginario latinoamericano, la mujer que le ha dado un color a la ficción y a los recuerdos. Ella es Isabel Allende.